No, la verdad que bueno, ahora un poco más tranquilo después de los últimos partidos que ya nos alejamos ya matemáticamente de los últimos puestos, de la zona complicada digamos y bueno, también un poco dolido porque ya no competimos en la tabla acumulada por un puesto de Copa que hubiera sido lindo llegar a estas instancias peleando esos lugares pero bueno, todavía nos queda una oportunidad en la Copa Tigo y bueno, hay que encararlo con toda la seriedad y con toda la fuerza para pasar y seguir avanzando y poder llegar a un puesto de Copa mediante la Copa Tigo Sí, obviamente que es un rival que se hace muy difícil en su cancha ya había sacado resultados positivos contra De Strong y Bolívar bueno, eso ya le impactó en el último minuto pero creo que había sido positivo y sí, sabíamos que era un partido muy complicado nos tocó tener mucha efectividad en la parte ofensiva y creo que sigamos por ese camino para lo que viene de los partidos que van a ser importantísimos No, la verdad me pone muy contento me pone muy contento ver que la gente se siente identificada con el trabajo que uno hace dentro de la cancha y nada, obviamente pedir que nos sigan apoyando que queda poquito, que queda el último esfuerzo para poder acceder a una Copa que sería algo muy lindo para nosotros más allá de que en mi trabajo uno se pone muy contento de poder retribuir ese cariño que la gente nos da con actuaciones dentro de la cancha y seguir preparándose y seguir entrenando para seguir mejorando y que la gente pueda estar orgullosa de lo que ve en nosotros cuando jugamos Yo me acuerdo cuando me inscribieron para el torneo estábamos en los últimos puestos y bueno, el equipo empezó a mejorar obviamente no lo digo que fue por mí solamente cuento cómo fue la cronología de las cosas pero creo que el equipo empezó a mejorar empezamos a agarrar más confianza y más solidez en la parte defensiva los muchachos adelante empezaron a estar un poco más acertados empezamos a ganar partidos ganamos partidos complicadísimos en su momento como fue el de Nacional de Visita tuvimos grandes resultados contra rivales directos en la zona baja de la tabla que nos permitió escalar y bueno, después obviamente el papel que hicimos en la Copa creo que nos dio un colchón de punto importante pero bueno, fuimos sacando fuerza de donde había con el apoyo de la gente creo que fue fundamental en los momentos malos, en los momentos buenos siempre nos apoyó y nada, el mensaje sería ese pedirles que nos sigan apoyando y nada, agradecerles no hay otra palabra para el hincha que agradecimiento que siempre estuvo yo me acuerdo, no me voy a olvidar más de los primeros partidos que fue el estadio los vi alentar en el partido que perdemos 5-0 con Bolívar y no podía creer que la gente apoyara después vinieron y hicieron un banderazo acá ante el partido con Palma Flor y nada, eso demuestra la calidad de hinchada que tenemos y sabemos que estamos en deuda y que tenemos que trabajar mucho todavía para retribuir y que ellos se sientan orgullosos de nosotros y con los resultados que nosotros les podemos dar y así y y y Gracias.